Programa de Apoyo Alimentario, PAL. ¿Para qué sirve? Este programa apoya a las familias que viven en situación de pobreza para que mejoren su alimentación y nutrición. ¿A quiénes apoya? A las familias que no tienen ingresos suficientes para su alimentación y que no reciben apoyos del programa Oportunidades. Se dará preferencia a hogares que tengan menores de 5 años de edad y mujeres embarazadas o en lactancia. ¿Qué apoyos hay al programa? Apoyo Alimentario, 310 pesos mensuales. Apoyo Alimentario Complementario, 130 pesos mensuales para contribuir al gasto familiar por el alto costo de los alimentos. Apoyo Infantil, 115 pesos mensuales por cada hija o hijo de 0 a 9 años de edad. Cada familia puede recibir como máximo 3 apoyos. Apoyo Especial para el Tránsito al programa Oportunidades, 440 pesos que se dan una sola vez a las familias que se cambian al programa Oportunidades. Apoyo Cedesol Sin Hambre, 88 pesos mensuales. Se entrega una cantidad adicional de dinero a las familias bajo el esquema PAL Sin Hambre. Los apoyos son mensuales pero se entregan cada dos meses. ¿Qué se necesita para recibir el apoyo? Que el programa seleccione la localidad donde se vive como lugar en situación de pobreza y marginación. En estas localidades se aplicará una encuesta en los hogares y dependiendo de los resultados se identifica a las familias que reúnen la condición para recibirlos. Para más información, en la Coordinación Nacional del Programa Oportunidades, Interior del País, Lada Sin Costo, 01-800-500-5050. Ciudad de México, 0155-5482-0700, ext. 60381. Horario de atención, 8 a.m. a. 7 p.m. Página electrónica www.oportunidades.gov.mx Cedesol, Interior del País, Lada Sin Costo, 01-800-007-3705 www.oportunidades.gov.mx